Hoy en día importa la mierda, preocupación de lo mismo y nada más El terrorismo es el pan de cada día, sin pensar en los demás Lo importante es saber andar en esta montaña que nunca acabará A cada instante es una idea más que poderla hablaré por temar El hablar, el hablar El hablar Es la rutina ganar y ganar, pasárselo bien sin tener que pensar Es la rutina sin creatividad Sin nuevas ideas que poder cultivar Es la rutina de ganar y ganar, pasárselo bien sin tener que pensar Es la rutina sin creatividad Sin nuevas ideas que poder cultivar Es la rutina, es la rutina, es la rutina Movidas para contarte en el recuerdo Quedarán por un hecho digno de poder apoyar Hipócritas que no saben dónde Pero quien odio la habrá Odio recogerá, recogerá Recogerá, recogerá Recogerá, recogerá Es la rutina ganar y ganar, pasárselo bien sin tener que pensar Es la rutina sin creatividad Es la rutina sin creatividad Sin nuevas ideas que poder cultivar Es la rutina de ganar y ganar, pasárselo bien sin tener que pensar Es la rutina sin creatividad Sin nuevas ideas que poder cultivar Es la rutina, es la rutina Es la rutina, es la rutina Es la rutina de ganar y ganar, pasárselo bien sin tener que pensar Es la rutina sin creatividad Sin nuevas ideas que poder cultivar Es la rutina de ganar y ganar, pasárselo bien sin tener que pensar Es la rutina de ganar y ganar, pasárselo bien sin tener que pensar En la rutina se crea de verdad En la rutina ganar y ganar Pasarse lo bien sin tener que pensar En la rutina se crea de verdad